Junto a la mesa sentados ya los cinco niños papá y mamá Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá Y si no hay turrón hay un corazón, nada que tomar, mucho para amar Y una sonrisa para empezar porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz Navidad Navidad de los pobres, que feliz Navidad Junto a la mesa sentados ya los cinco niños papá y mamá Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá Y si no hay bombón hay una ilusión, solo una canción para regalar Y una sonrisa para empezar porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz Navidad Navidad de los pobres, que feliz Navidad Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá Cargadito de alegría y promesas de felicidad Que todos echen dentro de un bolso sus infortunios Que todos echen dentro de un bolso la adversidad Echen también los resentimientos para olvidar los malos momentos Tengamos todos un año nuevo de dicha y paz Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá Cargadito de alegría y promesas de felicidad Que todos echen dentro de un bolso sus viejas penas Y las tristezas que nuestra vida nos suele dar Echen también todos los rencores, las amarguras y sin sabores Tengamos todos un año nuevo de dicha y paz Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá Cargadito de alegría y promesas de felicidad Rico, un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un clarín que suena, va tocando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un clarín que suena, va tocando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, un hijo regresa Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad La noche viene llegando a mi pueblito Un coro de pastorcillos se escucha allí Y una estrella muy brillante, anuncian el alto cielo Que pronto viene llegando la Navidad Y una estrella muy brillante, anuncian el alto cielo Que pronto viene llegando la Navidad Que ya nacerá el niño, que a todos bendecirá Noche buena, mi pueblito, que viva la Navidad Que ya nacerá el niño, que a todos bendecirá Noche buena, noche buena, mi pueblito, que viva la Navidad Despierta la noche buena Despierta la noche buena, mi pueblito La luna enciende su risa de plata y sal Y una estrella vigilante, prendida en el alto cielo Anunciando está en el valle la Navidad Que ya nacerá el niñito, que a todos bendecirá Noche buena, mi pueblito, que viva la Navidad Que ya nacerá el niñito, que a todos bendecirá Noche buena, mi pueblito, que viva la Navidad La 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 la, la 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 la, la 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 Por el cielo azul, una estrella va Anunciando al mundo la Navidad La Navidad Y su luz se ve, muy alto brillar Campanas sonando, van pregonando la Navidad La Navidad Por el cielo azul, se oye este cantar Anunciando alegre la Navidad La Navidad Con amor y fe, allá en el portal San José y María con alegría lo esperarán Por el cielo azul, por el cielo azul Una estrella va, una estrella va Anunciando al mundo la Navidad, la Navidad La Navidad Por el cielo azul, una estrella va Y su luz se ve, muy alto brillar Campanas sonando, van pregonando la Navidad La Navidad Por el cielo azul, se oye este cantar Anunciando alegre la Navidad Anunciando alegre la Navidad La Navidad Con amor y fe, allá en el portal San José y María con alegría lo esperarán Por el cielo azul, una estrella va Anunciando al mundo la Navidad Anunciando al mundo la Navidad, la Navidad Por el cielo azul, una estrella va Anunciando al mundo la Navidad, la Navidad Por el cielo azul, una estrella va Anunciando al mundo la Navidad Gracias. 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 Gracias.